Nicole, Vega, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí y pues muchas felicidades también por tu canción Bolsita de Marca, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de esta producción? Ay, pues muchas gracias por tenerme, es un placer estar aquí y pues estoy muy contenta de estar presentando Bolsita de Marca. Para mí es una canción que es para las mujeres, es un corrido para las niñas, me gusta decirlo, para que tengan mucho amor propio. Justamente como vemos en la letra, pues es como un himno de empoderamiento, yo creo que muchas chicas se van a sentir identificadas. ¿De dónde viene justamente la letra? ¿De dónde te inspiraste? Bueno, creo que mi vida me inspiró para eso. Yo crecí escuchando muchos corridos y pues mientras me maquillaba yo sentía que siempre faltaba un corrido muy femenino para las niñas, para que nosotras nos sentíamos bonitas. O sea, los hombres siempre están hablando de sus cadenas y yo quiero hablar de mi maquillaje y de mi bolsita de marca. Oye, y aparte esta canción es parte de un disco, ¿no? Cinco de Cinco. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre este disco? Bueno, pues De Cinco en Cinco es muy importante para mí porque por el sencillo que se llama De Cinco en Cinco es un corrido de homenaje a mi madre, de su historia de inmigrante yendo a los Estados Unidos y pues viviendo el sueño americano que es muy importante para mí. Entonces todo este disco representa de veras la Nicole de casa. Y sí, como lo mencionas, pues tú bien, tú naciste en Estados Unidos pero tienes una ascendencia mexicana. ¿Desde siempre te inculcaron tu amor por tus raíces? Claro que sí. Mi papá es muy, muy orgulloso de su cultura y pues él canta, toca la guitarra y pues siempre tuvo el regional mexicano especialmente muy presente en mi vida y pues crecí escuchando Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y eso fue muy importante y muy bonito en mi infancia. Como sabemos, pues es una industria que está manejada normalmente por hombres, ¿no? Está dominada por hombres. ¿Te ha costado trabajo abrirte camino? Ah, claro que sí. Yo empecé desde muy chiquita, a los 16 años, entonces pues claro, algunos momentos no te toman tan en serio por ser mujer porque también están acostumbrados a ver pues mujeres de más edad en este género, con más experiencia, pero pues está cambiando la industria y creo que se nos están abriendo las puertas más. Y tú debutaste en 2022 y en ese mismo año fuiste nominada a un premio HIIT. ¿Cómo te sentiste de que te hayan reconocido tan pronto? Bueno, súper bonito. Tan lejos de casa, esos premios están en la República Dominicana, entonces yo estaba súper feliz y también porque era la única, pues, la única de regional mexicano en esa categoría. Estaba compitiendo con reggaetón, con bachata, entonces es muy difícil estar en una categoría así como regional mexicano, entonces representando a México. Y aparte el año pasado también te reconocieron con un premio Latino Music Award. ¿Cómo te sentiste cuando ya tenías la estatuilla en tus manos? Sí, súper bien. Eso es algo también, como te digo, tan lejos de casa en Colombia, en Bogotá y pues me sentí súper honrada porque era la única mexicana también en la categoría. Todas eran colombianas súper talentosas y pues era, es un honor. ¿Y en qué momento de tu vida tú dijiste la música es lo mío, esto es lo que quiero hacer? Creo que a los 15 años yo había terminado trabajando en un musical, Vaselina, el musical USA, que estuve tres años girando y pues era corista y en ese tiempo ya había decidido que ya no quiero ser la corista, quiero ser el centro de atención y pues empecé mi propia carrera. Cuando se le contaste a tus papás, ¿qué te dijeron? ¿Cómo te apoyaron ellos? Mi papá casi le da un ataquito porque pues la verdad su niña se iba de casa, siempre estoy viajando, muchas veces no los veo pero ellos siempre, siempre me han apoyado en mis sueños y pues son mis managers. Oye, y ahorita que estás en México, ¿has pensado en dar algunos shows en vivo? Claro que sí, pues me encantaría. Creo que eso siempre es la meta, eso es lo que nos gusta a los artistas, hacer show, cantar, estar con la gente. Ahorita estamos en gira promocional totalmente, pero espero regresar muy pronto a México a cantarles todas las canciones. Oye, y bueno, si bien tú tienes muy presente la cultura mexicana, pues ahorita que estás aquí en Ciudad de México, donde están tus raíces, ¿has podido visitar algunos lugares? ¿Qué tal la comida? La verdad no, no he tenido tiempo. A lo mejor al ratito me voy a unos tacos al pastor caminando porque neta me faltan. Pero sí, he estado trabajando al 100%, no he podido conocer tanto, pero pues ya conozco la Ciudad de México, es casa número 2. Y después de este disco, ¿qué se viene para ti? ¿Piensas seguir escribiendo más música? ¿Te vas a dar un descanso? Pues yo siempre sigo escribiendo música, todos los días estamos trabajando en nueva música. Tengo por lo menos 10 canciones ya en mi teléfono que no han escuchado y pues espero soltarlas muy pronto. Siempre van a tener nueva música de mí. Oye, y bueno, cada vez vemos más mujeres en este género, ahí tenemos a Camila Fernández, a Chiquis, a Ángela Aguilar. ¿Te gustaría colaborar con alguna de ellas? Claro que sí, Chiquis siempre ha sido mi meta, me caí súper bien como persona, como influencer, como artista, como hermana, la respeto muchísimo. Entonces me encantaría hacer una canción con Chiquis. ¿De qué te trataría esa canción? Uy, quién sabe, creo que las dos tenemos eso de cantarle al desamor o somos un poquito desmadrosas, entonces un chúper amigos de mí, Chiquis. ¿Tú sí te consideras fiestera, como tus canciones lo has plasmado? Uy, creo que soy fiestera con mi gente. No soy de ir a los antros todos los días, pero unas carnes asadas con mis hermanas, mi comadre, mi familia, si hacemos nuestro propio desmadre. ¿Cuál es el mejor trago para una noche de antro? Uy, yo soy muy de mezcal, recientemente era tequilera, pero ya cambié al mezcal y pues una chela. Siempre para el calor es bueno una chela, ¿no? Sí, más en México. Oye, y hablando pues del mezcal, de las bebidas y así, pues ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que siempre, siempre comes? ¿Podrías comer de a día a día? Creo que unos aguachiles. Siempre quiero unos aguachiles para botanear. Cuando hace calor, especialmente ahorita quisiera unos aguachiles. Oye, y ahorita que vas empezando, pues, ¿cómo has visto la industria musical, que como sabemos es todo un monstruo? ¿Te has roto expectativas en cuanto a cómo se maneja? Bueno, pues como cualquier otra carrera, es difícil llegar a donde quieres ir y pues sí, a veces hay tropiezos, tienes que estar muy constantemente haciendo música para que pues la gente te siga siguiendo. Y pues sí, he estado trabajando mucho, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuál dirías que es tu arma secreta para sobresalir? Mi arma secreta, creo que mi mezcla de culturas, porque tengo muchas influencias diferentes y pues también que soy muy libre, soy muy versátil. Puedo andar por todos lados y no andar de malas. ¿Tus padres te han inspirado para escribir tus canciones? ¿Alguna vez te han contado alguna anécdota de cuando recién llegaron a Estados Unidos? Claro que sí, creo que casi todas mis canciones están basadas en mi familia, en las mujeres a mi alrededor. Entonces sí, yo hablo muchísimo con mis papás, son mis mejores amigos, entonces sí sé prácticamente toda su vida que me inspira mucho. Oye, y luego para bien o para mal, pues siempre hablan, ¿no? En las redes sociales, siempre hay críticas. ¿Tú cómo has manejado los malos comentarios que se han llegado a presentar? La verdad, creo que uno tiene sus momentos que sí le afectan, pero yo he aprendido que pues a todos nos pasa, o sea, a todos nos pasa los comentarios malos. A lo mejor esa persona estuvo teniendo un mal día y pues lo proyectó en las redes sociales y pues sí, uno nomás se les desliza y se acostumbra. Tú eres más de que dejas que hablan, ¿no? Sí, la verdad sí, pues tengo muchos hermanos, soy la bebé de seis, entonces el bullying no es algo nuevo para mí. Ya estás por vida. Por favor, entonces no, no me afecta el bullying. Ok, oye, y bueno, también ahorita este mes de septiembre se va a dar el ARRE HSBC, que es un festival de música regional mexicano. ¿Te gustaría participar en alguna edición a futuro? Claro que sí, me encantaría. La verdad, teniendo eventos de puro regional mexicano se me hace increíble, porque a veces en festivales no hay espacios para nosotros, entonces me encantaría. Oye, y si bien dices que tus corridos son para las mujeres y eso, ¿te gustaría también a lo mejor hacer algo con peso pluma, con Natanael Cano, que pues son hombres que le cantan a otro tipo de música? Claro que sí, me encantaría, pues Natanael Cano para mí es como el rey, el go de los corridos tumbados, entonces sería un sueño totalmente y creo que le gustaría mi música a Natanael. Si me estás viendo, por favor, llámame. Pues ojalá que pronto veamos una colaboración así. Pues ya para terminar, Nicole, ¿podrías invitar al público de Al Punto Noticias a que no se pierda tu canción? Y por supuesto, lo nuevo que nos vayas a traer. Claro que sí, toda mi gente, Al Punto Noticias, no se pierdan esta entrevista, no se pierdan mi música, me pueden seguir en mis redes sociales como Nicole Vega Oficial y escuchen de 5 en 5.